Uno de los retos de los miembros electos en el Consejo Político de la Unidad Nacional es el fortalecimiento territorial, que se ha visto complicado por el constante asedio e intimidación de partidarios del gobierno y la policía. Ivania Álvarez explica que hay respuestas positivas y bastante aceptación de las bases opositoras en los municipios. Esta sería la segunda vez. La elección que se dio ayer en la unidad fue en base de sus organizaciones. Nosotros tenemos el peso más grande en la unidad porque los territorios, somos más de 40 organizaciones inscritas en la unidad y eso representa lógicamente un peso mayoritario. Hemos venido trabajando en organización. Definitivamente, organizarse en tiempos de crisis, de asedio, ha sido muy difícil. La tarea más grande que tiene la unidad ahorita y en la cual nos estamos comprometiendo. Si bien tuvimos visitas en 11 departamentos, hemos tenido ahora, tenemos ahora representaciones de la RAS y la RAN con dos representantes, uno de cada uno. La tarea es difícil, es larga. Hacer una gran coalición significa venir desde abajo, desde la base y esa es la tarea más grande en este momento de la unidad. De las visitas en los 11 departamentos tuvimos fallidas. Las que nunca se dieron, las que se dieron bajo asedio y las que fueron criminalizadas como en la Segovia, en Estelí, donde nunca pudimos llegar porque habían retenes, nos apresaban o nos tenían ahí por horas. Creo que esa es la tarea más difícil de la unidad nacional en este momento, que su estructura organizacional, territorial, sea más fuerte de lo que ella es. Si bien tenemos una representación en más de 11 departamentos y ahora contamos con la RAS y la RAN, hacer un tejido para enfrentar a Ortega en otro escenario es quizás la tarea más grande, la más monumental que en este momento tenemos. Ahora, ¿hay voluntad de la ciudadanía, hay apoyo en los territorios, en las bases? Sí, definitivamente que sí, porque muchas de esas reuniones que se dieron, se dieron con la policía afuera, con los paramilitares rondándonos. Y la gente dijo, no, sigamos, sigamos, aunque estén ellos afuera, aunque nos pusieran las patrullas, aunque sonaban las alarmas, nosotros estábamos ahí. Y todo eso lo tenemos documentado. Otra cosa es que paramos las inscripciones a la unidad antes de mi encarcelamiento. Porque veníamos al proceso de elección que fue retrasado por estos días, pues, por los días en que estuvimos presos, pero no solo por nuestro encarcelamiento, sino por la convulsión que se dio. Nosotros tenemos un compromiso firme en la libertad de los presos políticos. Y sabíamos que eso, que haber tocado, digamos, a 13 miembros de la unidad nacional debía parar todo proceso para enfrentar al régimen en las calles nuevamente. Y eso se logró. La unidad nacional tiene, digamos, en su haber un reconocimiento en la movilización. Los llamados a partir del 17 de marzo, donde fueron apresadas más de 170 personas, lo hace la unidad nacional, bajo asedio, bajo miedo, sobre todo, mucho temor de la gente. Pero ya teníamos suficiente, digamos, tendido. Y nosotros dijimos, es el momento de regresar a las calles. Y eso ha sido, creo que, el mayor reconocimiento de la unidad nacional, que terminó con el encarcelamiento el 14 de noviembre en Masaya. Que silenciosamente hicimos una caravana de más de 10 vehículos y pretendíamos hacer un plantón. Pues, llevamos 60 personas en esos vehículos y decidimos hacer un plantón para apoyar. Y, bueno, pues, ustedes vieron en lo que terminó. Pero yo creo que los dos grandes retos de la unidad nacional en este momento es mantenerse en las calles, mantener la presión. Porque hay una diferencia con esta salida de los presos políticos que debe reconocérsele al pueblo nicaragüense. Y es que no es ni mediante un diálogo, ni es mediante los magistrados que se pusieron, o diputados, o jueces, o que la policía se puso a nuestro favor. No, fue la presión en las calles. Una presión abanderada desde hace más de un año por la unidad nacional y que esta vez estaba organizada. Y creo que nosotros, que no habíamos estado organizados antes del 18 de abril en ningún movimiento, podemos darle esa fuerza. Ahora, Ivania, este 2020 es un año preelectoral. ¿Qué postura tiene la unidad nacional azul y blanco en torno a este tema? Nosotros seguimos presionando por una reforma donde se queden claras las reglas. Porque no podemos ir a una elección con las mismas reglas que teníamos antes. Porque iríamos a un suicidio político. Yo creo que, así como hemos presionado para los presos políticos, creo que tenemos que tener la fuerza para presionar al régimen a que acepte reformas electorales, a que acepte cambios, a que nos dé una casilla para no prestarnos al juego de él, a que acepte la observación internacional. Entonces, lógicamente, como te decía, la organización es la mayor fuerza que puede tener la unidad nacional. Tiene una base ya, hay que fortalecerla para ejercer presión. Presión internacional, presión local y presión política también.